...concurso que el día de hoy recibirán el nombramiento de vocales ejecutivas distritales por parte de este Consejo General. Asimismo, exigiendo la felicitación a las 15 mujeres que también han resultado ganadoras en cargos distintos, tanto a nivel distrital como local, mismos que han sido aprobados por la Junta General Ejecutiva de este Instituto. A todas ellas, mi más sincero reconocimiento, estoy absolutamente convencida en que cada una de ellas realizará su trabajo en el marco de los principios rectores de la función electoral. Aprovecho la ocasión, como lo hizo el Consejo Presidente, para hacer una reflexión a propósito del exitoso alcance que ha tenido el concurso de ingreso al servicio profesional de este Instituto, mismo que, como ya se ha señalado, por mandato del Consejo General, es exclusivo para mujeres. Toda vez que los resultados ya sean señalados, han sido extraordinariamente benéficos para reducir la brecha de género existente en el servicio profesional. Del mismo modo, aprovecho esta ocasión para enviar un afectuoso saludo a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, consciente que, como todos los que integramos en el Instituto, habremos de abordar el proceso electoral 2014-2015 bajo las nuevas atribuciones que trajo consigo la reciente reforma. Esto representa un reto común que habremos de asumir con toda responsabilidad desde cada sitio que ocupamos en esta gran maquinaria electoral a la que se debe la integración y funcionamiento de los poderes legislativo y ejecutivo federal a partir del ejercicio de los derechos políticos de las y los mexicanos. La familia electoral debemos tener presente en todo momento el lugar que ocupamos y el papel que representamos para la construcción de las instituciones y la renovación de los poderes que permiten el funcionamiento de la República. Es este el reto que cada proceso electoral, sin embargo, como es sabido, en 17 entidades habremos de trabajar conjuntamente con las autoridades electorales locales para la elección de 903 presidentes municipales, 639 diputados locales, así como 9 titulares de las gubernaturas de los estados. Estoy convencida de que la estructura del servicio se encuentra a la altura de este desafío y que los trabajos por venir para emprender tal tarea se realizarán con el mismo profesionalismo y carrera que los identifica. Podemos asegurar a las y los mexicanos que, a partir de las nuevas responsabilidades conferidas a este instituto, contribuiremos para que cada uno de los cargos locales en juego en 2015 y los federales sean elegidos bajo los mismos estándares de eficiencia. La historia de esta institución respalda lo que he señalado y por ese motivo sé que una vez más el trabajo, el empeño y el compromiso y profesionalismo de nuestro servicio habrá de asegurar que cada voto emitido por las y los ciudadanos el 7 de junio de 2015 habrá de contar en la decisión de otorgar el poder público a quien sean los responsables de guiar a la Nación, a las entidades federativas y a los municipios y denegaciones durante los próximos años. Nuevamente envío mi más afectuosa felicitación a las ganadoras de este concurso. Muchas gracias.